Horóscopo de Scorpio para hoy, jueves, 28 de diciembre de 2023 Si no te llega el dinero para algo que querías, no te impacientes, Scorpio, todo llegará. Te mereces algún tipo de reconocimiento en el trabajo y pronto lo recibirás. En el amor, vas a entrar en una fase de rutina, pero es algo temporal. Deberías hacer una limpieza general de tu casa para deshacerte de lo que no usas. Por tu salud, te vendría bien salir un poco de tu ciudad y cambiar de aires. Cada día tu horóscopo aquí.